Vamos a realizar el diagnóstico en un cargador Yondir 644 perteneciente al ejército de Perú Con nuestro equipo de diagnóstico ETCAR Entonces vamos a ingresar, tenemos nuestro conector de diagnóstico Vamos a ingresar entonces con el vehículo, con el escáner de diagnóstico ETCAR Entonces vamos a ingresar, vamos a, aquí en área de agricultura Yondir, clicamos en el número de la versión Vamos a la serie 4045, que es la serie perteneciente de esta máquina Serie 4045, iniciamos el test, que el automáticamente nos reconozca y nos detecte Como podemos ver el diagnóstico es rápido, efectivo Entonces vamos a realizar la lectura de códigos Aquí vamos a ver, le damos simplemente OK Vamos a ver si tiene códigos históricos o códigos pendientes Vemos sistema OK en códigos históricos, códigos pendientes también sería sistema OK Tenemos la parte de lo que es el borrado de códigos, el flujo de datos Vamos a todos los datos de la lista Como podemos apreciar es un diagnóstico bastante rápido, bastante completo Nos lo va a ir dando por segmentos Vamos atrás, segmento por segmento Tiene una prueba de actuadores, como podemos apreciar Podemos también tener la parte de funciones especiales para la parte de parametrizaciones Como podemos ver el equipo trabaja tipo OM Con este tipo de maquinaria Yondir Y este sería el diagnóstico En una Yondir 644K Con nuestro equipo de diagnóstico F-CAR para maquinaria pesada ¿Sí? Yondir ¡Gracias! ¿Sí? Gracias por ver el video